El alcalde de Progreso supervisó los trabajos de pavimentación de la Comisaría de Paraíso. Siguiendo con los trabajos de pavimentación, el alcalde Julián Zacarías Curie supervisó los trabajos de pavimentación que se llevan a cabo en las calles de la Comisaría de Paraíso. Esto en coordinación con el gobierno del estado de Yucatán a través del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán. Actualmente estos 100 avanza el 60% y corresponden a 9.400 metros cuadrados de calle. Muy pronto los habitantes de esa localidad estrenarán vías más amplias y en óptimas condiciones.